chile dj 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 Te voy a picar como Peter Parker, el hombre araña Peter Parker, compa, pa' que te quite lo que todo alegaña Y si hacen falta le sacamos la entraña con este Frosz Arbaez Nos fuimos de vía y a lo único maraña Oye, díselo King Dizzy desde la cueva Es todo lo nuevo, compa